¿Alguna vez te has preguntado por qué los cristales blindados son tan gruesos? La respuesta está en la fórmula del fabricante y en el nivel del blindaje. Los cristales blindados varían en grosor según el nivel de protección que ofrecen, pero dependiendo de la formulación del fabricante, podemos encontrar cristales más delgados, livianos y con mayor protección balística. Esto se debe a que cada fabricante emplea técnicas y materiales distintos para la creación de los cristales. Por seguridad y beneficio adicional a nuestros clientes, tomamos la decisión de brindar en los niveles 2 y 3 cristales de 18.5 milímetros. Tienen la misma capacidad de resistencia balística, por eso es importante encontrar cristales que ofrezcan una alta protección balística, pero que su peso no afecte a las funciones del vehículo. Recuerda que Lumedia Ballistic protege tu vida en cualquier lugar y en cualquier momento.